¿Qué es el programa de la pobreza? ¿Qué es el programa de la pobreza? ¿Qué es el programa de la pobreza? No tienen acceso a una educación de calidad, demandan servicios de salud, no gozan de una adecuada alimentación y no disfrutan de una vivienda digna. En este contexto los programas sociales se convierten en prioritarios si queremos alcanzar una sociedad más democrática con igualdad de oportunidad para todos. Resulta inconcebible que se requieran documentos que generen un costo para el solicitante porque la naturaleza de estos programas es que los que menos tienen accedan a ellos. Por lo anterior es que se solicita que esta iniciativa sea respaldada por todos ustedes quienes hoy representamos y nos obligamos a velar por los intereses de todas y de todos los mexicanos. Quedando, quitando perdón los candados que impiden o dificultan el acceso a programas sociales por no tener por supuesto una posibilidad económica muchos de los ciudadanos. En mi caso particular represento al Distrito 1 del Estado de Querétaro, el cual está integrado por 10 municipios que son parte de los 18 que conforman el Estado de Querétaro. Entre esos 10 municipios se encuentran los más marginados aún con una gran cantidad de carencias y necesidades. Una demanda recurrente en el proceso de campaña que todos vivimos fue precisamente que se facilitara el acceso a los programas sociales federales a fin de evitar requisitos que obstaculizan el acceso a los que realmente lo necesitan. Y por lo que dichos programas terminan en manos de quienes no los requieren, dejando en desamparo a quienes verdaderamente tienen la necesidad y no cumpliendo con los objetivos de los programas que por supuesto ustedes saben es abatir la pobreza, la marginación y la desigualdad. Ante estas aberraciones es que preparamos esta iniciativa con la firme convicción de que sea respaldada por todas las fuerzas políticas aquí representadas. Pues es nuestra obligación hacer vigente este Estado de Derecho Constitucional a partir de la desigualdad que tenemos de la pobreza y brindar por supuesto mejores condiciones de bienestar para las clases más necesitadas de este país. No podemos ser indiferentes ni insensibles ante las necesidades de los ciudadanos. Hoy más que nunca necesitan de nosotros y de esta voluntad para verse beneficiados de estos programas sociales que al fin de cuentas están diseñados para ellos por el gobierno federal. Además de lo anterior expuesto, también se facilitará al nuevo gobierno el rediseño de esta política de operación de los programas sociales. Pues son los mejores instrumentos con los que contaría para contrarrestar y superar la desigualdad que vive este país, para abatir la pobreza. Tema por el cual todas las fuerzas políticas aquí en esta Cámara coincidimos de alguna u otra manera en estas plataformas y en estas propuestas electorales. Pido, pudieran sumarse a esta iniciativa que puede convertirse en el nuevo modelo de política social de gobierno que iniciará el próximo primero de diciembre. Y podamos desde esta trinchera, la legislatura, sentar las bases que facilite la implementación de nuevos programas, programas más accesibles. Que no requieran de requisitos y documentos que les genere esgatos innecesarios. Redignifiquemos compañeros los programas para que sean efectivamente para quien fueran hechos para los más pobres. Gracias, con su permiso. Gracias a usted. Gracias, con su permiso.